Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde San Martín de los Andes, Argentina. Y ayer estábamos hablando de que hoy va a ser un día de lluvia, un día gris. Y bueno, la tormenta pasó anoche, hubo viento fuerte, las ventanas estaban sacudiendo, pero hoy tenemos cielos azules. Un hermoso día. Un hermoso día. No es lo que esperábamos, así que perfecto, porque vamos a salir a pasear, a mostrarles San Martín de los Andes, un pequeño tour por la ciudad. Y también vamos a ir a almorzar. Hoy tenemos algo un poco diferente para ustedes, así que vamos a ver qué opinan. Y sí, vamos. Vamos a comer. Vamos a comer. Ya, pero está lindo para salir a pasear, el día de sol, tuvimos mucha suerte con el clima hoy. Y los vamos a llevar a un restaurante que encontramos por casualidad ayer. Vamos a ver qué piensan de este lugar. Digamos a que es el lugar que habíamos visto ayer mientras paseábamos por el pueblo. Y bueno, a nosotros nos encanta la comida argentina. Pastas, carnes, pizzas, panas, facturas. Asado. Pero ya llevamos casi dos meses acá en el país comiendo así. Y teníamos ganas de comer algo un poco más saludable, más verduritas. Y por eso decidimos venir a almorzar acá. Tienen un lindo menú. Tienen unos bowls con ensaladas, con quinoa, berenjenas, alfalfa, bocado, tofu, de todo. Yo me pedí cebada perlada, algo así, con verduritas y langosquinos. Y Samuel pidió un sándwich con calabaza, palta, abocado, salmón. Ok, de entrada tenemos estos pancitos tostados. Sí. Con un dip de zanahoria. Encima tiene chía, sésamo. Está suave y cremosa. Sopa de papa, jengibre, cebolla. Salud. Salud. Hacemos salud. Salud. Ching, ching. Está caliente. Ya, está caliente. A mí también me sorprendió cuando lo agarré en estos vasitos para shops. Sí. Eso está bien bueno. Si regresamos otro día, yo me pido un bowl de esta sopa. Me encanta la sopa de papa mía. Hace tanto tiempo que no la como. Mi plato. Miren esta presentación, los colores. Creo que le llaman cebada perlada en español. En inglés vendría a ser como un barley. Y lo pedí con langostinos. Langostinos. Muy, muy rico. ¿Sí? Una salsa de soja, saladita. También tengo zucchini, zanahorias. Hace tanto tiempo no comemos verduritas. ¿Está bien? Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Muy contenta de haber encontrado este lugar. En serio. Y ahora el plato de Samuel, cuéntanos qué pediste. Y un tostado de salmón y palta y calabaza. Ok. Un montón de salmón. Delicioso. Papas. Papas. No nos olvidemos las papas. Todo bien. Bueno, muy, muy rico ese almuerzo en Zen Tea. Buenas porciones y todo muy, muy sabroso y saludable. Justo lo que teníamos ganas de comer. Y ya, el total fue 21 dólares por los dos platos principales. Y a la gente que trabaja ahí, muy amable. Estamos contentos. Y ahora podemos continuar nuestro paseo. Próxima parada acá, paseo del Rosedal en Plaza Centenario. Tienen un montón de rosas de todos colores, rosadas, rojas, amarillas, naranjadas. Muy lindo para dar una vuelta. Y ahora estamos caminando hacia el lago. Y al ir, cuando estuvimos para acá, nos dimos cuenta que tienen como puestos de comida. Sí. Como los food trucks, camiones de comida. Vamos a ver si uno de ellos tal vez tiene algún postrecito, algo dulcecito para disfrutar aquí al lado del agua. Sí. Yo creo que sí. Waffles, tal vez waffles. Oh, encontramos helado. Wow. Pedimos uno con tres sabores, el tamaño más grande que tenían. Samuel pidió dulce de leche. Sí. ¡Extremo! ¡Extremo! Yo pedí frutilla con chocolate. Y baileys. También baileys, que es un licor. El dulce cremoso. A Irlanda. Sí. ¿De Irlanda? Irlanda, sí. También nos regalaron dos chocolates. Como yo elegí frutilla, voy a probar ese sabor primero. Tiene un sabor a frutilla muy natural. Sí. Con pedazos de fruta, trozos de fruta también. Hace un viento de loco acá, al lado del lago. Pero este helado está riquísimo. Wow. Riquísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Agráfico! ¡Agráfico! ya visitamos el lago ahora vamos a continuar por la avenida san martín que vendría a ser la calle principal acá en el pueblo es la calle más turística también porque está llena de hoteles restaurantes confiterías también acá uno puede comprar souvenirs y también hay agencias de turismo donde uno puede reservar todos los paseos y las excursiones que salen desde acá también hay una feria artesanal aquí justo al lado de la plaza san martín solo hay unos cuantos puestos no sé si hemos visitado tal vez muy temprano y todos no han abierto creo que son que dos y media hora dos y media ya tal vez más tarde en el día haya más gente pero no puede comprar de todo tienen ponchos hay anillos y ceras esas tablas de madera para picadas tejidos en fin todos los souvenirs que puedan estar buscando para llevar a casa y mira ese pájaro ah ah ahora ya estamos regresando al departamento esperamos que han disfrutado nuestro tour de san martín de los andes lindo día lindo día es un lindo pueblito tiene mucho para ofrecer al turista lindo lago comimos rico deliciosos helados y si también hay un montón de paseos que uno puede hacer por la ruta de los siete lagos y también al parque nacional que también les vamos a mostrar en estos próximos días pero por ahora nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo chau amigos ah 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 ah